¡Hijo! ¡Sales! ¿Qué pasó ahí, profe? ¿Cómo que me sacas? Estaba defendiendo bien. Solo tuve un pequeño error. No es para tanto. ¿Un pequeño error, hijo? Se ve que no te has dado cuenta. Cometiste muchísimos errores y si no los arreglas o corriges a tiempo, créeme que no serás un futbolista profesional. ¡Hazle caso a tu profe! ¡Otro más! ¡Eh, cambio! ¡Ven también tú, güey! Cracks, este video es súper especial para todos aquellos futbolistas que quieren dejar de cometer esos terribles errores. Y si tú eres defensor, te recomiendo que te quedes hasta el final porque sin duda este video te va a servir muchísimo. No puedo resistirme a eso, amigo. Y antes de comenzar con el video, no olvides apoyarnos con tu poderosísimo like, compartiendo este video también con todos tus amigos, los futbolistas. Así que, sin más por agregar, ¡empecemos! Mandarla al centro. Empezaremos con la regla de oro de todo defensor. Siempre que se trate de despejar un balón, jamás se debe de mandar al centro, al área. Porque digamos que estamos logrando recuperar una jugada ofensiva del equipo contrario. Nos encontramos por la banda y por querer despejarla, la terminamos mandando al centro. Por más que veamos libre nuestra área, por nada del mundo debemos de mandarla ahí. Ya que el equipo contrario se encuentra en nuestra parte del campo, hay muchas probabilidades de que ese delantero aproveche el balón y nos pueda anotar un gol. Así que en lugar de ayudar a nuestro equipo, lo estaremos perjudicando. Lo mejor que puedes hacer, sin importar la situación, es que la despejes. Pero por las bandas, lo más lejos de la portería y por más que tengas a 500 rivales que eviten que puedas hacer esto, lo peor que puede suceder es que la termines sacando del campo generando un simple saque de banda. Y es más, si esto llega a suceder, en lo que el equipo contrario va por el balón y hace ese saque, da el tiempo necesario para que tu equipo se pueda acomodar y defender de forma correcta. Confiarse. Pienso que este es de los más importantes porque por lo regular, los defensores suelen bajar la guardia ya cuando va a terminar el partido, ya cuando se acerca el minuto 90. Creen que el partido ya está ganado y ningún defensor debería de realizar esto. Está más que claro que es muy peligroso. Uno de los ejemplos más claros que podemos tener en la actualidad es el partido del Real Madrid contra el Manchester City. No importa el minuto que sea, no puedes creer que el partido está 100% ganado. Es más, tú debes de dar el 100% hasta que el árbitro pite el final del partido. Vamos equipo, aún no se acaba el partido, venga, venga, solo 5 minutos más, 5 y ya. Vamos a echarle, venga. Así que trata de dar tu mejor rendimiento y contagia a tu equipo de energía positiva. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que por querer lucirnos y demostrarle a todos que somos bien chingones en la cancha, queremos hacer siempre esa jugada peligrosa de burlarnos al delantero con alguna jugada bien fregona? Y por mala suerte o falta de práctica, le termina rebotando al rival o no sale como queríamos. Nos la quitan y terminan anotando un gol. Recuerda que un defensor siempre debe de jugar fácil. No hay ninguna necesidad de arriesgarte a lo tonto. Y más si tu equipo va perdiendo. No olvides que si un delantero falla un regate, existen los medios, existen los defensas que lo pueden apoyar. Pero si un defensor llega a fallar, estaríamos dejando al rival solo contra el portero. Pero mira, si de verdad tienes las ganas y te sientes con la capacidad de realizar un buen skill, un buen regate, no te quitaré las ganas de hacerlo, crack. Pero trata de hacerlo inteligentemente. Venga, bro, dale. Acá te respaldamos. Sí, bro. Dale. Y siempre y cuando tengas algún compañero detrás de ti, uno o dos defensas, que te puedan apoyar en dado caso de que llegue a pasar algo malo. Tal vez cerca de las bandas, así que entre más lejos lo intentes de tu arco, mucho mejor. Evita provocaciones. Esto se da más en los partidos que el marcador es muy cerrado o el equipo contrario va perdiendo. Los delanteros comenzarán a provocarte para sacarte de concentración y que por supuesto tu nivel de agresividad dentro del campo se eleve demasiado para que les regales faltas, haya más posibilidades de que te expulsen y ellos queden en ventaja. Si tú llegas a caer en estas provocaciones, te aseguro que vas a dejar mal parado a tu equipo. Sé que a veces por el calor del momento es muy fácil caer en este tipo de provocaciones, pero es mejor que tú seas más inteligente, siempre jugar con cabeza fría y mejor demostrar tu nivel de juego con los pies y no con los puños. Despejes sin sentido. ¡Salimos! 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 ¿Salimos? Ok, todos conocemos esta frase. Bueno, al menos aquí en mi ciudad. Cuando un defensor grita, salimos, quiere decir que va a despejar muy muy lejos para evitar peligro en el área. Déjame aquí en los comentarios cómo le dicen a esta acción en tu ciudad. Y créanme, para nada estoy en contra de esto, pero tampoco significa que lo tengas que estar haciendo todo el tiempo. Lo único que van a pensar de ti es que quieres quitarte el compromiso de encima muy rápido, que no sabrás qué hacer con el balón y que eres un jugador sin experiencia. Y como te dije en un principio, claro que es bueno alejar el peligro, pero si tenemos la posibilidad de hacerlo dando un pase con ventaja y crear una jugada de peligro, ¿por qué no hacerlo? No solo te verás como un crack, el DT verá muy bien este tipo de acciones, se dará cuenta que eres muy inteligente y que aprovechas cualquier tipo de situaciones para ayudar al equipo, y quién sabe, en una de esas hasta te anda nombrando capitán del equipo. Así que mejor amigo, mejor no te aloques y juega inteligentemente. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy. No olviden dejar acá abajo en los comentarios qué piensan de estos errores. Si ustedes conocen algún otro que creen que me haya faltado nombrarlo en esta lista, déjenlo en los comentarios para que entre todos podamos aprender de esos y por supuesto tener una sana retroalimentación. No olviden apoyarnos con su grandioso like que nos sirve muchísimo y por supuesto compartirlo con todos sus amigos, principalmente con aquellos defensores que ustedes creen que tenga alguno de estos errores. Y también no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días que por supuesto no se deben de perder. Yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!